La bienvenida para el santiaguero Monumento, Javi Skelvazo. Uy, pero tú hueles rico, Javi. Sí, estás recién mañana. Gracias a los hijos de tuta por invitarme a su programa. Está resacado. No, yo en verdad, yo no estoy bebiendo, yo soy un tipo de, un hombre de trabajo, que hago el bien. Y nada. ¿Te han querido crucificar, Javi? ¿Te han querido crucificar? ¿Te han acabado? No, y que hoy es una linda mañana. Y dale gracias a Dios porque tengamos vida, salud, y porque ha sido un día maravilloso. Y los caminos conducen con Dios. Y le debemos muchas cosas a Él. Pero también hay que disfrutar la existencia, la maravilla y los privilegios que nos da Dios. ¡Uy! Y que grano a grano. ¡Se llena de allí de buche! ¡Javi, Javi! ¡Es verdad! Javi, hablando en serio, luego de este video, ¿qué ha pasado? Te noto como cabizbajo, hablando en serio. En verdad, me siento con mucha vergüenza, porque eso fue un video que estábamos en Checha con una mujer. Ella me grabaron y lo publicaron sin consentimiento mío. O sea, ¿fue algo privado que en ese momento estaba sucediendo? Sí, algo privado. ¡Sí! Y, tú sabes, me da vergüenza, porque yo tengo a mi papá, mi mamá, sobrino, y los seguidores míos les pido excusas también, porque me siguen desde niño hasta envejeciente. ¿Te han dicho cosas feas, Javi, después de este video? Oye, me siento como con mucha, no quiero ni salir, porque todo el mundo me dice, mírenlo ahí, el rastrero, el vagamundo, el plebe, y a mí me da hasta gana de llorar. ¡Ay, no! Yo me impresioné, Javi. Tú te logramos muy chiquito. ¡Sotos, pero de por Dios! De por Dios, no, 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 sigan, porque son míos menos. ¡Sotos, pero! Oye, por favor, vamos a... ¡Por favor! Tú no me estás llorando casi ahí. De verdad, les pido disculpas a todos los fanáticos, fanáticas, niños, niñas, los envejecientes, adultos, gente mediana. A Zazwanda, el granero del sur. Me siguen todo tipo de público. Yo quiero pedirle disculpas, que eso no fue como la gente piensa. O sea, tú estás diciendo aquí que eso fue algo íntimo entre un grupo de amigos y que sin pedirte permiso... Lo filtraron. Lo filtraron, o sea, y te está haciendo daño porque... Me está haciendo daño a mi carrera y me está haciendo daño a muchas cosas, porque en verdad yo tengo muchos proyectos y no quiero que me vean como si yo hubiera sido. Por eso vine a los hijos de tuta a dar la cara. Y porque aquí, en este programa, yo tengo apoyo. Pero claro que eso es. Y aparte de que yo tengo apoyo, es un programa que tiene mucha calidad. Y adonde hay calidad no hay competencia. Que todo aquel que quiere disculparse o tiene alguna queja puede venir aquí y aquí van a tener las puertas abiertas. Eso es. Claro que sí. Entonces, una pregunta, Javi. Después del video, ¿alguna marca se te retiró? ¿Algún patrocinador se te retiró? No, no se me han retirado, gracias a Dios, porque ellos saben quién soy yo. Y ellos saben que yo doy la cara y siempre he sido 100%. ¿Te estaban tomando en el momento en que ustedes estaban en ese momento íntimo? Me criticaron, me jalaron y quisieron como pero. Yo soy un tipo que yo marco la diferencia. Tenemos a Toño Rosario en la línea que quiere hablar con... Buenos días, King Kong. Buenos días, King Kong. Qué vergüenza yo siento, Javi. Espérate, Toño, ¿cómo fue? Yo siento una vergüenza con Javi. Yo no lo quiero sacar de una tarima, Javi. No lo quiero. Pero no, pero mira, él está muy sinceramente pidiendo disculpas a Toño. Y se merece una oportunidad, claro. Cody, tú te imaginas, Cody, yo en una tarima. Tú lo que quieres que te coma. Y Javi ahí con la espada. Así no, Javi. Yo no quiero hacer una pregunta, Cody. Mira, en verdad yo me siento con vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que eso era para hacerme un daño. Y yo soy un tipo de familia. Yo no me apresto a eso. Ahora, el daño está... Mira, el daño está hecho. Cualquiera puede cometer un error. Yo no soy ni el primero ni el último. Eso es verdad. Eso es verdad, Javi. Y Javi, mira. Tú no eres perfecto. Y tú sabes que me alegro que tú estés arrepentido del corazón. Que es lo que estamos viendo aquí. Porque tú eres un tipo que ha salido en película. Sí. Tú eres un tipo que eres host de cumpleaños, de boda, de bautizo. A ti, de pasadilla familiar, gente que viene de Estados Unidos. Mira, nuestro hermano Antonio Álvarez, el patrón de la Costa Norte, por ejemplo. ¿No haces una actividad sin que tú no estés? ¿Tú entiendes? Sí, no, y además, yo soy un tipo bien. Y yo, de verdad, me siento muy... ¿Tú no vas a hacer daño a nadie, Javi? No, yo no tengo ni enemigos tampoco. Pero me siento con vergüenza. Y me siento triste. Javi, oye, tranquilo. Y le voy a dar un girito a la cosa. Mira, estábamos juntos la semana pasada compartiendo. Y a mí me gustó compartir contigo. ¿Cómo fuiste con la gata? A mí también contigo. No, 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 eso era íntimo, eso era íntimo. Y cuando te preguntamos sobre eso, la grabación de la película, tú me decías como que tus colegas te trataban diferente porque tú eras del Cibajo, ¿verdad eso? No, ellos me trataron bien, pero no veía como esa, tú ves, esa motivación. Pero yo lo quiero a todos. Hay que quererlo como ellos son. ¿No te trataban como una estrella, como Raymond Poe, por ejemplo, que estaban ahí, esa gente? No, 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 ellos me trataron bien. Sí. Todos me trataron bien. Lo que pasa es que ellos tienen sus cosas y su ego. ¡Buee! Inclusive, chivado, yo le creo eso que dice Javi, porque cuando el difunto Margaro se trasladó a la capital a trabajar, dice que como él era del Cibajo, todo el mundo lo trataba con la punta del pie. Y lo bloqueaban mucho. Porque los tipos de la capital tienen un ego, todo el mundo de estrés. Allá, tú sabes, Javi, tú que has estado en la capital. Lo que pasa es que yo brillo con mi propia luz y no tengo nada que envidiarle a nadie porque yo soy yo. Y yo estoy jugando el juego del ajedrez. ¿Cómo así? Cada paso que yo le defino mi futuro. ¿Qué sucede? Cada quien, estamos en el mismo mundo, pero diferentes cosas. Y ellos están en su mundo y yo no en el mío. Lo que pasa es que he obligado. ¿El sol sale para todos? El sol sale para todos, pero ahora cuando una cosa es para ti, nadie te lo quita. ¡Nadie te lo quita! ¡Nadie! ¡Buenos días! Ya casi, casi, estamos cerca. ¡Ahora! Buen día, hay una gente en línea ahí. ¡Buenos días! Buen día, hermano, Gregory, Gregory. Gregory, ¿cómo está? Gregory Santana. Todo bien, hermano. Oye, una lesión me dio Javi en un lugar en Santiago. ¿Oh, sí? Javi, él estaba trabajando. ¿Cómo que se llama eso? El hoste. El animador. Sí. Entonces Javi llega con un mujerón y está en una mesa cerca de nosotros. O sea, con su bica y su vaina. Entonces hay un tipo, hay unos tigres que están... Como Javi, tú sabes, en el medio querían pasarse con las evas. Entonces yo veo que Javi como encarado, llama un seguridad. Dije, ya lo que... Yo andaba con un compadre en mí. Yo cuando defendía a Javi, aquí si Javi pelea. ¡Ay! ¿Sabes lo que hizo Javi? Javi lo que le dijo en seguridad fue que lo moviera de mesa. Ahí estaba con un VIP adelante. Se fue para atrás, pegaba una pared. Y tranquilo. Yo lo felicité. Y dijo, no, Moreno. Es que ya yo, si yo doy una galleta, caigo preso. ¿Y sabes qué, Moreno? Que a veces uno tiene que ser inteligente y quedarse callado porque la inteligencia es prudencia y también es inteligencia. Y así que hay que hacerlo, Moreno lindo. Y tírame la flecha y dámelo largo. Javi, ya está, ya está. Javi, está volviendo. Después de venir aquí, ya te sientes más en confianza. ¿Te gusta el jugo de granadillo? No, porque tú sabes por qué tú lo dices. Sí. Porque tú quieres beber jugo de granadillo. ¿Y del de Javi? ¿Tú quieres ver el de Javi? Javi, vi que a tío Nicolás le regalaste una pasola. Sí. Ey, montate a tío. Ay, Nicolás. A petición, dile, Nicolás. Pero a mí me gusta lo de DJ Gordy. ¿Qué te gusta? Sí, porque todo lo que él hace con gusto se disfruta sin culpa. Mira, él tiene una fantasía. Él tiene una fantasía de que tú le digas DJ Gordy, DJ Gordy. Como tú llamas, Nicolás, Nicolás. Pero DJ Gordy, DJ Gordy, dile. DJ Gordy, DJ Gordy. Vámonos para el mundo. Porque todo existe y lo que no existe lo creamos. Ay, mi madre, buenos días. Yo le voy a dar un consejo. Porque hay que adaptarse a las relaciones modernas. Sí, eso sí. Entonces, hay muchos hombres y muchas mujeres que se creen que son dueños de uno y nadie es indispensable de la vida de nadie. Viven matando a la gente y a la mujer. Y viven matando a la gente porque mira qué es lo que pasa. Hay hombres que son muy machos para pegar cuernos y hacer, hacer y deshacer. Entonces, tienen su mujer. Pero ellos tienen que ser machos también para cuando lo vean con otro soportar. Tener el valor, ¿eh? Tener el valor. Como tú lo hiciste, así mismo te lo van a hacer a ti. Tienen que ser muy machos para verlo con otro porque como ellos hacen su cosa, también. Y así es la mujer. Y cuando tú ves una mujer que pelea mucho y cera mucho, búscalo. ¿Qué tiene otro? ¡Buenos días! ¡Tiene otro! Así mismo es el hombre también. Mira, hay otra llamada ahí. ¡Dímelo! ¡Hola! ¡Sí, adelante! Oye, una pregunta, Javi. ¿Tú eres personaje o ese eres tu real? Porque yo, una vez te vi en la encenada, fuera del negocio, tú sabes, como compartiendo así en coro y baila. Y partió, partió completamente. Una doña. ¡Ajá! ¡Ok! Oiga, qué pregunta. ¿Tú quieres saber entonces si él es gay o no? Pero real, real. Y un consejo, tú me entiendes, trata, hermano, de... Ya tú eres una figura pública, trata de saber lo que tú haces hasta afuera de tu trabajo. No, no, mira. Así como tú dijiste que tú estás viviendo el juego del ajedrez, en cualquier momento tú puedes dejarte de hacer jaque mate. ¿Tú me entiendes? ¡Ey! No, en verdad, yo vine aquí a pedir disculpas. Me siento avergüenzado porque me querían hacer un daño. No me siento. ¿Tú sabes por qué? Yo soy una figura pinteresca aquí en Santiago. Sí, pintoresca. La gente te quiere. La camisa lo dice. Entonces, yo le doy gracias a los fanáticos. Pero él quiere saber, Javi, contéstale si está en tus posibilidades. Él quiere saber si de verdad tú finges ser gay o tú eres gay. Eso es lo que él quiere saber. No, yo... Si tú eres personaje o persona. No, 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 yo soy real. Y aparte de ser real, soy yo. Velo ahí. Mucha gente quiere saber. Pero si quieren saber, que vengan pa' mi mundo. ¡Oh! Ahora, yo le doy gracias a Dios porque mi carrera le doy gracias a Santiago Matías, a Luis Incorporán, a Jessica, a los hijos de Tuta, que es aquí que me abrió la puerta. Y varios programas como Manolo. Varios programas de la capital. Jessica Perreira. Perreira. Una perrota, Jessica. Sí, 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 sí. La buena idea es que... El mañanero. Ay, sí, los amigos mañaneros. Tuve el Robertico. Tuve los programas de aquí, Nelson Javier, que me abrió las puertas también. El Coco. ¿Qué más te abrió? Que yo nunca pensé que yo iba a llegar tan lejos. Javi, tú le has sacado... Tú tienes una CRB 2020, ¿es tu guagua? No, 2018. 18, pero es una guagua que pasa los 30 mil dólares, o sea... Uf. Tú le has sacado mucho dinero también, ¿eh? A la figura. A la figura, ¿verdad? Porque el problema es que hay que llegar y mantenerse en sintonía. Uno tiene altas y bajas, pero hay que mantenerse en sintonía. Eso sí es verdad. Porque mira, este programa, ¿cuántos años tiene? Y está en sintonía bailando música, disfrutando, pero está en sintonía. Siempre activo. Una pregunta, Javi. ¿Tú vives de lo que tú haces entonces? ¿Tú no tienes otro trabajo? Ahora mismo yo estoy viviendo de lo que yo hago, pero también trabajo con mi papá y mi mamá. ¿Dónde? En el negocio, en Minifría. ¡Ah! El que llega a Minifría, llegó al paraíso. Ha venido Ozuna ahí, a Minifría. Ay, sí, a mí, nos han venido muchos artistas. Ajá. ¿Y el Choco que trabaja allá? ¡Ay, el Choco es! ¿Eh? Choco es una figura ahí, trabaja con nosotros. Creo que siempre está... ¡Ay, Choco! ¡Ay, Choco! ¿Eres DJ Gordi? Dime, mi reina. Digo, mi reina. A mí lo que me gusta de ti, ¿tú sabes qué? La voz que luce. Que tú eres tierno, cariñoso. ¡Bésense! ¡Béso! 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 ¡Ay, ay, ay, Freddy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío, la silla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hombre que se gusta en esto! ¡Los hijos de tuta! ¡Ay, Dios mío! ¡Radio Chon! ¡Es para el hombre que se gusta! ¡En YouTube! ¡Ay! Ya no me la pusiste a la boca. ¡Freddy, no puse ese, Freddy! ¡Ay, pero DJ Gordi! ¡Ay! ¡Qué canción! ¡Ay, mira! Te envía saludos a un buen amigo tuyo, Iván Espinal. Iván Espinal te envía muchos saludos. Iván, tú acuerdas del video que hicieron ustedes. Hicieron una canción. En el VIP Matún, Iván Espinal. Sí, sí, sí. Esa se llama a la canción. Yo le voy a mandar un saludo muy especial al grupo de Dominó, que siempre está conmigo. En todo momento, que es Junior Vázquez, Super Vladdy, Francis, Erto, y toda esa gente. Y un saludo muy especial a todas las mujeres del mundo, porque sin ellas no podemos vivir. Y la lengua se hizo para hablar bien de una mujer. ¿Es verdad? Sí. No mal. Y darle caricia, hacerle el delicioso. Y para hacerle como el perro bebé agua. ¡Ay, a mí me encanta hacerle como el perro bebé agua! ¿Cómo vas? Y ponerle a gritar como una guacamaya. ¡Ay, a mí me encanta hacerle como un perro bebé agua! ¿De la marca de granola de él? Sí, me dio pena, pero tú eres un espectáculo. Sigue así. Y Goli, hazte un programa de media hora, que se va a llamar Volando con Javi. ¡Uy! Mira. Hacia el mundo del arcoíris. Sí, en verdad, Cucho y Nicolás me jalaron. ¿Qué te dijo Nicolás? Nicolás me dijo, Javi, no voy a hacer eso. No quiero grabar contigo. ¡Ay, qué lindo! Se quedó avergüenzado. ¡Ay, Jesús! Cucho y me dijo, Javi, yo sé que tú comprendes tu cosa. Pero no lo voy a hacer, porque eso se ve muy ridículo y nos sigue mucha gente. Bueno, y yo como tu amigo. Y nosotros, nosotros como sobrinos tuyos, queremos verte bien, queremos que tú seas un ejemplo. Eso es verdad. ¿Tú me entiendes? Y tu mamá y tu papá también. No, mi papá me jaló y me dijo, ¡ay! ¿Qué te dijo ese hombre? ¿Hasta del mal que te iba a morir? No, y me dijo, si yo lo sé, te voy a perdonar. Pero si yo sé que te hiciste otra cosa, ¿por qué hay duda de mi sexualidad? ¡Tu papá! Todavía. Él no sabe si yo soy macho o soy hembra. Pero exprésate aquí entonces, declara esa sexualidad abiertamente para que te ponga. Bienvenido, si te declara, te voy a desplumar. ¿Qué? ¡Te voy a desplumar! ¡Te voy a desplumar! ¡Te voy a desplumar! ¡Te voy a desplumar! Javi, otra llamada, buenos días. ¿Te despluma? Sí, buenos días. Adelante, hermano. Te voy a desplumar. Javi. Dime. Oye, me te habla el único amigo que yo quedé de la parte atrás. ¿Cómo así? No sabía que tú ibas a exponer un otro tipo al sol así está rápido. No, no, tranquilo. Ese fue un error, pero yo vine aquí a pedir perdón y disculpas. Claro, claro. Así que se da la cara. Y yo doy la cara porque en verdad, mira, ¿a dónde estoy yo? Dando la cara porque yo no soy un rastrero, soy un tipo responsable. Ahora bien, a mí me gusta trabajar, hacer el bien. Tú, por ejemplo, en Gozamba Bar, tú haces de host ahí toda la semana, hay muchos negocios todavía. En Gozamba Bar, voy a estar de host esta semana con DJ Shakira. Ah, ¿cuándo viene Shakira? Este jueves, en Gozamba Bar. Ah, pero va a ver un plumaje encendido. No, que en plumaje hay. No, 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 pues Shakira. Porque todos los jueves son de típico en Gozamba Bar. Sí. Y se goza y en un ambiente ya tú sabes espectacular. Para que sepa, en Gozamba Bar, que está la autopista de arte frente a la fortaleza, detrás de la bomba ahí mismo. Claro, claro. Entonces, ¿a qué hora se enciende el ambiente el jueves, Javi? Desde las 11 en adelante. Ya, encendido. Sí. ¿Cuál es la tipa que está más buena en Gozamba, loco? Ay, no, tú vayas, ahí hay muchas cosas buenas. Lo importante que eres tú que tienes que elegir. Ah, ¿la china está ahí, la china? No, 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 no. No, no. Ya esas mujeres ninguna están ahí. Ah, qué bueno. Pero el ambiente está bueno. Muy encendido. Y un saludo muy especial a una amiga que la quiero mucho, a la Bella. Bella, te quiero. Ahí, en Gozamba. Si yo voy, tú me la presentas a la Bella. Claro, y Bella está soltera. Ah, pero claro, Bella. Y tú sabes que el domingo va el rubio acordeón para Gozamba. El domingo 17, el rubio acordeón. Ya lo sabes, los esperamos a todos allá con el rubio del acordeón. En Gozamba va. En Gozamba va. Javi, te digo una cosa. Te veo muy arrepentido y me alegro que hayas tomado la decisión de venir a dar la cara y pedir disculpas porque tú tienes una legión de fanáticos, mucha gente que te sigue, te quiere y que goza con tus ocurrencias. Yo creo que, en honor a la verdad, tú no necesitas hacer nada vulgar para hacer reír que la gente te siga queriendo y aceptando, realmente. Sí. Tú ves. No, yo, de verdad, yo me siento triste, me siento herido. Pero lo bueno que tú reconoces. Yo, en verdad, yo no soy así. Tú me entiendes, yo no me gusta hacerle daño a nadie, pero no me gustó eso. Muy bien, eso fue desleal, ella filtrar, claro, mandar ese video privado de todo lo que pasó ahí, tenía que quedarse ahí. Sin permiso, mío. Eso es verdad. Cuando yo vine. Eso es demandable. Cuando yo vine, a ver, ya eso estaba regado en el mundo entero. Más que un peor químico. Este mundo, ¿eh? Este mundo ha hablado, pero Javi, de por Dios. Javi, de por Dios. Javi, ya, 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 tranquilo. Ya no llores. Ya se había sanado tú. Y mira, no te declara que te despluma tu papá. No, yo soy un tipo bien. Lo único que hay que saber hacer es las cosas. Eso es verdad. Te la doy. Lo importante es ser inolvidable. Mira, Metro, ¿ve cómo se pone esos morritos así? Metro, ¿y por qué tú te pones así? No, no. Claro. ¿Verdad? Tú me ves y me cortas los ojos. ¿Y por qué? No sé. Pero hay muchas mujeres que me miran a mí. Y si ellas me odian, me llevan en su mente. Y si me aman, me llevan en su corazón. Pero a mí no me importa. Mientras más te ignoras, sí. Es porque estás oficial. ¡Ah! ¡Eh! ¡Besos! ¡Vamos, monero! ¡Besos! 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 Bueno, Javi, gracias, hermano, por venir. ¡Besos, padre! En la mañana de hoy te agradecemos que utilizara los hijos de tuta como programa y así que toda la gente que se ha sentido mal, porque jamás iban a pensar que iban a ver semejantes cosas con estos pantisitos rojos. Yo me sorprendí bastante. Que a propósito te quedan bonitos. El color rojo te queda bonitos. Creo que el color que me queda bonito. Tome el favor y no sigan con eso. ¡Ay, no! Que me da... Me da cosa eso y me siento... Tú ves, yo... Anoche... Salí. Y me di un humo. Y estoy como en los televisores viejos bebiendo sin control porque es que me da cosas. Y la gente señalándome. El alcohólico. El qué sé yo qué. No quiero que me vean así. Javi, cuando tú escuches este merengue de Orozorio, el de la tanguita roja. Ese merenguito se pegó bien pegado. El de la tanguita roja. ¿Cómo se bailaría el merenguito? Es un merengue clásico. Raúl Acosta y Orozorio. Vamos a bailar un chimpas o pino ahorita. Bueno, un aplauso para Javi, qué hermoso. Nuestro querido Javi, que es el influencer de Santiago de los Caballeros y del Cibao. Nosotros estamos muy orgullosos de ti y espero que este episodio no se repita más. Tú no necesitas vulgaridad para hacernos reír, para representarnos. Jamás. Y además, yo tengo unos proyectos por ahí. Vienes con tu podcast, ¿verdad que sí? Sí, sí, vengo con un programa mío. Qué chulo. Tengo viajes también. Muy bien, que tú siempre vas a Colombia mucho también. Sí, yo voy, pero tengo muchos proyectos en mi cabeza. Y ya pronto creo que voy a dar ahí un paso. ¿Un paso? ¿Un paso? ¿Un reloj? Un paso hacia el mundo. Ok. ¿En serio? Sí, sí. Pero espérate. Con Dios delante. Espérate, pero ¿hacia cuál mundo? Hacia un mundo donde todo el mundo tiene que consumir algo mío. Pero es una sorpresa. Ah, pues yo pensaba que era que ya tú ibas a declarar tu sexualidad. No, no, el papá lo de pluma, dijo él. Mientras tanto. Iban acá, pero tú a mí me atacas mucho. Yo no, al contrario, yo te ayudo a ti a encontrar el camino para el arrepentimiento que tú acabas de mostrar. Ahí, para la gente. ¿Tú sabías que tú sales una buena mujer? ¿Yo? ¿Y por qué? ¿Tú crees? Porque tú eres de las mujeres que si te quieren, tú sabes querer. Ah, eso sí. Se corresponde. Y si ellos olvidan, tú sabes olvidar. También. El problema tuyo es que tú eres muy sentimental y entrega el cuerpo y el alma. Ah, y algo más. Y la sangre, la zona sangre. Entonces, ese es el peor error. Mejor entrega el cuerpo y ya. Y el alma no. Me la recuerdo. Javi, y como tú te, como finalmente una pregunta ya para cerrar. Como tú te muestras así un tipo como chévere. ¿Los gays se te tiran? ¿Te enamoran mucho los gays? No, a mí se me tira todo el mundo. ¿Y la gays? ¿Y la gays? Mira, a mí, a mí me enamoran porque es que es una comunidad. ¿Políticos, peloteros, artistas? Todo el mundo. Se me han tirado peloteros, artistas. Y porque yo no entro. ¿Están tirando? ¿Tú no lo haces por dinero? Yo no, si no lo, yo tengo 40 años, si no lo hice. Cuando era joven, mucho menos. Ahora, cuando viejo. ¿Tú tienes 40 años? Sí. Oye, Gordi, pones para hacer la prenda. Te ves bien. Un chamaquito, loco. Ay, yo pasé, es que yo hago ejercicio. Ey, y te fuiste. Y en el gimnasio, la máquina te subió con todo. Y me dio con todo. Ey, Dios mío. Y lo que más me gusta de ti es que tú y yo somos amigos de atrás. Ey, ey, ey. Y nos comprendemos y nos llevamos bien. Eso se da. Y gracias a que tú siempre estás en los momentos. Para ti te gustan muchas cosas de lleno. En los momentos. Más difíciles. Exacto. Mira. Está en la baja y en la alta. Sí, porque yo estoy abajo y estoy arriba. Ahora, entre ese moreno. Tú también no me lo puedo decir. Recibe, Soto, recibe. Javi, entre ese moreno y yo, ¿con cuál tú te quedas? No, porque, como dice algo, no te quedes con uno. Pruébalo a todos y disfrútalo a todos. Gracias, Javi. Javi. Bueno, señoras. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao.